Otra vez López Obrador, pero ya había dicho, ¿no? Se rió el otro día que lo habían declarado personas, no habrá todo lo iban a declarar. A ver qué dijo Andrés Manuel López Obrador, vamos. Por último, decirle a los que se creen superiores a los de la moronga azul, que no existen las razas. Ese es el problema que tienen los conservadores, entre otros, los clasistas, racistas. Por cierto, agradecerle a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran o que me quitaran, que me consideraran no grato. Hubieron quienes votaron en contra de esa propuesta, nada más que nos cepillaron, ni modo. Pero el pueblo de Perú es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano. Ahí están los incas, gran cultura. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu, eso es lo único, y desde luego ver a ese pueblo tan bueno, un pueblo extraordinario. Es mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno. Efecto. Gracias. Gracias. Está con la alianza. Exitosa. Pues yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. A Petro, a Gustavo Petro, presidente de Colombia, no, porque también a él lo declararon no grato, pero no le han hecho juicio o sí. También lo declararon grato. Sí, 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 pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. ¿Tiene que seguir la alianza si hay en el país donde jode? O sea, ¿cuál va a llegar? Pues mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Hay posibilidad de hacer una ruptura, pero ahí ya está. ¡Exitosa! ¿Cómo es eso? Lo ha dicho, ¿no? No queremos relaciones económicas y comerciales con ellos, pero si tenemos relaciones económicas y comerciales, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que se suspende la operación de la SAUDER en el Perú, del Grupo México, que es el propietario de la SAUDER. Es decir, no entiendo qué significa esta expresión. O sea, por eso la preocupación es hasta dónde, en qué punto va a terminar este conflicto. O sea, ya no estamos en la discusión de que más allá de las diferencias que podamos tener entre nosotros los peruanos, nosotros podemos resolver nuestros problemas. No necesitamos la ayuda de Andrés Manuel López Obrador y no tiene por qué meterse en nuestros asuntos internos. ¿Qué era la política tradicional de México hacia el mundo? ¿No? De no intervención en los asuntos internos de otros países. Y Andrés Manuel López Obrador está rompiendo esa tradición. Sino las cosas que está diciendo ya se pueden tomar otro color. ¿Qué es lo que viene? ¿Vamos a romper las relaciones comerciales y económicas? ¿Entonces se tiene que ir el Grupo México o el Perú? ¿Eso es lo que tiene que pasar? O sea, ¿de eso se trata? ¿Y qué va a pasar con Claro? La principal proveedora de telefonía móvil en el Perú, que es mexicana. O sea, ¿el Banco Azteca tiene que salir de acá? ¿Y eso, que estoy citando tres, hay un montón de empresas.